Saludos, amigos. Las intervenciones de los candidatos de los distintos partidos políticos, estoy hablando de los candidatos presidenciales, ante la cúpula de empresarial del país ha dejado mucho que desear y no por las piezas que han manejado de su programa de gobierno, porque no soy quien para cuestionar sus propuestas al electorado de cara a si se convertirían en presidente de la República. Estoy hablando de la modalidad, cómo ha variado y cómo la cúpula empresarial se sujetó a las exigencias de los candidatos o de las estructuras de campaña de los candidatos para hacer de esto una mera lectura de esas propuestas antes de que generar por lo menos algún tipo de intercambio de idea y crear algunas preguntas como tradicionalmente se estilaba en esos encuentros con candidatos presidenciales que auspiciaban los grupos empresariales del país antes de estas elecciones. Por ejemplo, nadie entiende y nadie sabe qué fue lo que pasó en la Cámara Americana de Comercio. Uno sabe que participaron tanto Leónel Fernández, Luis Abinader, como Gonzalo Castillo, y que eso se hizo en una virtualidad cerrada, que luego se le pasó a los, se le dio a los candidatos, se difundió, etcétera, etcétera, pero no se vio si, como tradicionalmente sucedía en la Cámara Americana de Comercio, se le preguntaron a los candidatos por uno u otros temas de interés para la economía, para los grupos empresariales y para el país. Lo mismo sucedió, lamentablemente, con las ponencias frente a la matrícula de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Sencillamente, allí volvieron los candidatos a leer lo que quisieron dentro de un esquema que le preparó la directiva de la ARD, pero, básicamente, algunos de ellos, ni caso, le pusieron a esas instrucciones o esos requisitos, y más que todo, pues, fueron allí a plantear lo que tienen en su programa de gobierno, y San se acabó. Los celebraron los parciales de cada uno de los candidatos. Pero en tiempos anteriores, también, cuando sucedía eso, en pasados procesos electorales, siempre los mismos empresarios hacían preguntas a los candidatos sobre tales o cuáles temas. Esto no sucedió ahora, y las informaciones que tenemos es que algunos equipos de campaña se opusieron a eso. Y si fuese así, ¿cómo es posible que el cúpulo empresarial de este país ceda a las presiones de los equipos de campaña y ajuste los requerimientos de un debate que se supone democrático, plural, abierto, dentro del círculo de ellos, para solamente escuchar lo que cada quien diga, y no, pues, exponerse a algún tipo de pregunta como base de lectura comprensiva hasta de lo mismo que ha expuesto? Creo que esto ha sentado un precedente funesto en la historia o para el futuro de posibles debates de este tipo en otros procesos electorales, inclusive ya sin pandemia del coronavirus, porque ahora se necesita más que nunca, se necesita más que los candidatos se sometan a los escrutinios de los periodistas, de los empresarios, de todo el mundo, porque lo que aspiran es a dirigir el país. Y no puede ser que por una estrategia de un candidato, de un equipo de campaña, los sectores, pues, todos los sectores del país tengan que ajustarse a esos requerimientos. Lamentablemente el CONEP lo ha aceptado un poco cónsono con lo que ha sido una especie de España boba en las últimas direcciones de los grupos empresariales del país, hay que decirlo. En el caso de Ángel, muy valientemente lo que hizo fue suspender el debate, porque de tres, dos, no quisieron participar, y bueno, fue mucho más valiente la posición de Ángel. De manera que, en esta ocasión insisto en que no hay marchas, que no hay caravanas, que no hay mítines, que no hay discursos de los candidatos, que no hay, no se exponen ante los medios de comunicación, o algunos de ellos no, algunos de ellos no se exponen, se suponía que estos escenarios, por lo menos, con preguntas prudentes y moderadas que hacen los empresarios en esos ambientes, por lo menos se produjeran. Pero ahora, ni siquiera eso se hizo. En conclusión, desde mi punto de vista, esos diálogos o esas intervenciones de los candidatos presidenciales ante los grupos empresariales organizados del país, a esas asociaciones, sencillamente lo que constituyó fue un verdadero fiasco. Hasta el próximo comentario.